...por si fuera poco nuestra historia y nuestra cultura... ...de la que tan orgulloso estamos todos los andaluces... ...Andalucía para mí es también, sobre todo, mi memoria... ...y mi acento, y mi habla... ...Andalucía es mi motivo de lucha permanente... ...mi pelea diaria, mi emoción constante... ...Andalucía es también mi risa... ...y es también mi guasa... ...y es también tu arte... ...y es también ese, vamos a llevarnos bien... ...todo lo que haya que llevarse... ...que decía nuestro querido Peña de Cay... ...pero Andalucía en estos momentos, para mí... ...debe ser, sobre todo, esa luz... ...de la que habla nuestro himno... ...esa luz de la que habla vuestro portal... ...esa luz que debe iluminar... ...el camino más importante... ...el de los jóvenes de nuestra tierra... ...esos son los que están pidiéndonos... ...la esperanza de la que también habla nuestro himno... ...luz de Andalucía... ...para la generación venidera... ...esa es la misión más importante que tenemos ahora... ...los hombres y mujeres de Andalucía. ...el sueloмán... ...el sueloz de Andalucía... ...el sueloz de Andalucía. ...el sueloz de Andalucía.